Saludos a mi gente, espero que se encuentren bien aquí, miren, les doy primero que nada la bienvenida por estar aquí y darle play a mis videos, ¿verdad? Miren, te muestro varios diseños, varios trabajos que realicé, que les digo, ahí empezaron los perros, los vecinos, porque estoy con mi perrito afuera y estoy aprovechando editar este video, pensando que había silencio, pero anyway. Te voy a mostrar ahora el procedimiento de unas uñas en color rosa, desde que llega la clienta, sanitizo, como pueden ver, roceo con el spray, entonces procedo a remover lo más que pueda de ese acrílico, ella es clienta nueva, remuevo, viene con ese material de otro lado, no sé, traté y lo que hice fue remover lo más que pude. Y tú las querrías de este tamaño, ¿verdad? De este acrílico que ella traía. Lo que quedó fue muy poquito, costa de nada, como si lo hubiera derretido. Así que quédate por aquí, para que sigas viendo el procedimiento y es verdad que gracias de todo corazón por estar aquí presente. Hasta ahora, ¿verdad? Pues todo mal y bien. Sí, me puede poner como brillo para que no me deslacenada. Un poquito como que ajorada, pero pues... No he tenido el tiempo como para meterme así a YouTube, inclusive varios trabajos, he tenido trabajos de uñas, clientas y honestamente pues no he podido grabarlos todos, editar todos, o el teléfono se me llena, o estoy en contra del tiempo. Sabes mucho, diferentes situaciones. Pero nada, siempre que pueda te dejaré por aquí algún videíto o algo pues para que no me olvides. Entonces, me dejas saber, por favor, si no me ves por tu casita, me dejas saber para pasar por ahí, porque pues son muchos los compañeros que tengo aquí. Llevo 15 años viviendo aquí. Se me hace un poco difícil. Pero nada, ahora sí me despido, mis amores, de verdad, que gracias de todo corazón y que Dios me los pide, me los acompañe siempre. Chao. Pero como quiera después de cierto tiempo, sabes, la uña tuya se vuelve nada, bien blandita y, sabes, tiene que como que contarla. Hay, sí, no sé si es eso. Recuerda que son químicos y cosas artificiales que están en tu uña. Aquí la familia tiene mamá, ¿no? Sí, tengo mi hermana. No, 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 no. No, 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 no y ¡Hola! ¿Qué tiempo llevas aquí en Estados Unidos? 5 años ¿A quién te da igual como tal o ya viene a ti otro? Sí, la gente va a la vez Ya había venido una vez que me fui en verano, en Chicago Venía aquí pero de paseo Y ya esta vez que me vine, pues ya no me moví así ¿Te gusta? Sí, ya me gusta mucho Bueno, yo me voy a ir donde sea, si no, en Chicago igual Ah, pero Chicago es más frío, ¿verdad? Es más frío, pero esto asignan las diferentes Sí, sí, sí WALDS ¿Cómo estaban en Basa y lo quería preguntarle es que estaban locos Pero lo que había dejado grabar con esto Cuando le dije cuando mebraron, a los muchachos de esta noche Y me estaban basados y de un hombre que había pedido 1.1 De lo que le dije y de la banca Ella estaba locos, me he hablado a McGregor Fonisher Yo lo tengo que pissed a la gegenüber pues ya como él habla con el papá y todo igual se ve que ya se lo quería quitar pues ya se le acaben y ya se me aporta el piso y luego en la ruta, la ruta, está muy poquito y desde ahora, se ven que le explican las llaves de la vía y le niño, las otras reuniones y el agua es muy alta y las cosas en la región y la amada es muy alta porque el agua es muy alta que hay un poco más de agua se puede usar cuando está la llave que se ve en la llave está muy bien y 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